¿Qué se me ha hecho a mí? ¿No aspiro? Claro que aspiro, claro que aspiro. Porque el mayor honor que se tiene para un funcionario del Poder Judicial, yo tengo 35 años, es ser cabeza de su propio poder y servir a la justicia. Como yo creo que estos tres años lo he hecho. Me ha faltado de mi programa de trabajo del Poder Judicial una situación muy importante, que es el establecimiento de la carrera judicial. Una escuela judicial, un instituto judicial en donde todo el personal del Poder Judicial está obligado a posar una carrera judicial. Eso es lo que me ha faltado. Es lo que le falta. Yo por eso, a él que se me preguntó que si yo aspiraba, claro que aspiro. Si le preguntan a cualquier magistrado, yo aspiro, claro que aspiro. Todos tenemos aspiraciones.